¡Suscríbete al canal! Un orden bastante común pero bastante impresionante, que habita cuerpos acuáticos y que estoy seguro que alguna vez habrás visto en tu vida al pasar por uno de estos ecosistemas. De los ninfales. Los ninfales son plantas sumamente antiguas y esto lo sabemos ya que representan el segundo orden más basal de la clase magnoliópsida. Algunos de sus fósiles pueden datar incluso del Cretácico, pero los expertos indican que aparecieron en la Tierra hace 112 millones de años. Presentaciones artísticas. Los ninfales, nombre común que es asociado a algunas de las especies pertenecientes al orden de los ninfales, han sido fuente de inspiración para los autores a lo largo de la historia, como puede ser el caso de Claude Monet, quien se sabe que pintó alrededor de 200 cuadros en referencia a las hermosas flores de estas plantas. Culturales. Desde hace mucho tiempo que el orden de los ninfales está ligado a interpretaciones, tanto mitológicas como espirituales, desde la etimología del nombre mismo, que hace referencia a las deidades acuáticas que habitan cuerpos y arroyos conocidos como ninfas. Son estos mismos valores mitológicos y culturales los que hacen que los ninfales hayan sido cultivados de diferentes maneras alrededor de todo el mundo, desde Japón, China y otras partes de Asia, hasta llegar a Claude Monet, quien la distribuyó más ampliamente por todo el mundo. Servicios ecosistémicos. Algunas de las especies que son parte de la familia, tanto ninfase como cabombase, pueden ofrecer diferentes sistemas a diferentes organismos que habiten los mismos cuerpos de agua que ellos, dándoles diferentes ventajas. Entre algunos de los sistemas o servicios anteriormente mencionados, podemos destacar que algunas especies funcionan como una especie de soporte o lugar de descanso para algunos anduros y caudados. Otros funcionarán como soporte para caminar de algunos pájaros, como puede ser el caso de algunos polluelos que los usarán para no hundirse en las profundas aguas hasta que sean adultos. Otras pueden funcionar como alimento para algunos mamíferos, como es el caso de castores. Otro caso que podemos destacar es que algunas personas las usarán como soporte, ya que algunas pueden resistir varios kilos. Entre otras funciones, podemos destacar el carácter invasivo de esta especie, ya que algunos miembros de la familia cabombase tienen la particularidad de conquistar ecosistemas completos en cuestión de semanas si no se tiene algún control en cuanto a las poblaciones de estos organismos. Otras funciones que debemos destacar acerca de las plantas que habitan los ecosistemas acuáticos que pertenecen al orden de los nifales son la función limpiadora y reguladora. La primera función de limpieza la harán mediante la liberación de químicos que inhiben el crecimiento de patógenos en el medio y de algunas microalgas. La segunda función reguladora la harán mediante el cubrimiento de la superficie con sus grandes hojas, las cuales pueden hacer que disminuya la temperatura abajo de ellas, haciendo un ambiente propicio para algunas especies de peces. Posteriormente, la misma sombra que generan con sus grandes hojas puede generar que la microalga no se desarrolle completamente, por lo que el agua permanecerá de manera cristalina. Continuando con la distribución de estas plantas, podemos decir que el orden de los nifales es un orden sumamente distribuido, sobre todo en regiones asiáticas, pero que no está exento de estar en regiones tropicales como lo puede ser algunas partes de América. Podemos destacar de que esta planta, gracias a la comercialización de las especies y la belleza de sus flores, hoy en día es cosmopolita y está dispersa por todo el mundo. Para concluir, debemos mencionar la presencia que tiene este orden en Honduras. En Honduras, podremos encontrar algunas especies de este orden en el género ninfa. En Honduras, podremos encontrar algunas especies de este orden en Honduras. CREATED USING POW TUNE